El bala, el bala Yo estoy loca por el volte de esa boca Ese bembe, el de abajo Y me gusta mami cuando tu te pones El brilla labio, sobrero labio El bala, el de abajo Esa bembe, es el 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 bem El brilla el labio sobre los labios ¡Vamos! y este chico chima. y este chico chima chima. Ese meme meme. Estoy loco por ver desde esa boca. Ese meme el de abajo. Y me gusta mami cuando tu te pote. El brilla labio sobre los labios. El bohaha. Ese meme. Esa meme. Ese meme. Wey que lo que, nos adueñamos del sur entero, la capital entera, todo el mundazo activo con este flow Climates produciendo, que lo que que el dinero da la luz, que quema tu eres mio, esta pegado ya en la capital entera Airon Di Cabrio, Enrique Detroit, José el viajero, Chavo Alfonso, dime que lo que, Andresito Freca M Dime los peligros, en la bomba, que lo que, DJ The New, DJ L.I.E. Barbería Sanzón, en la cueva de Indio